El gato locochón dice, Skin es, Skin, esquites, ¿qué hago si ella es fanática de lo sensual y tiene una foto mía? Este pendejo. Nah, estaría chido. Invitarlos. Ojalá un día, neta. Ya cuando se acabe el COVID sí voy a invitar a medio mundo a Wishingo y cuando va a Wishingo le voy a meter un putazo y le va a decir ¡Eso es por mi piñata! El Wishingo hay dormido en el suelo del putazo. No, no, es broma. No, me cae bien. Tienes tu título y cédula de periodismo. ¿Para qué preguntas eso? Para asegurar cualquier cosa exactamente, mostrar cualquier dato, no es correcto. Ya vimos lo que le pasó a mi compa, el Saint Seiya. Esquizo, ¿quieres ser mi amigo? Amenaza con tirar mayonesa del esquizo. Este pendejo. Oye, con la mayonesa no te metas, animal. Mejor naleguealo. Se toma un metafasis y resucita a estos güeyes. Nah, sí me dan ganas de abrazar al Wishingo, pero siento que, pues, si al Wishingo vas a decir así, ¡Ah, qué pedo con este güey! ¿Por qué huele tan cabrón a sudor y cebolla? ¡Ah, qué pedo el Wishingo! El esquizo así huele a vaporú. Huele a vaporú.